Aquí suenan puras retrocumbias Y por mujeriego no me quieres, preciosa ¡Vírala! El baú de la lorrenosa Me dicen que no merezco tus besos, que no merezco tu amor Y dicen que yo soy un mujeriego por ser el trovador Y dicen que le bajo las estrellas a las mujeres que yo quiero Pero estas son mentiras porque te adoro a ti Y dicen que le bajo las estrellas a las mujeres que yo quiero Pero estas son mentiras porque te adoro a ti Mujeriego, no, no lo soy Mujeriego, que no señor Mujeriego, a ti solo te amo yo Mujeriego, no, no lo soy Mujeriego, que no señor Mujeriego, a ti solo te amo yo Y dicen que le bajo las estrellas a las mujeres que yo quiero Pero esas son mentiras, porque te adoro a ti Y dicen que le bajo las estrellas a las mujeres que yo quiero Pero esas son mentiras, porque te adoro a ti Mujeriego, no, no lo soy Mujeriego, que no señores Mujeriego, a ti solo te amo yo Mujeriego, no, no soy Mujeriego, que no señores Mujeriego, a ti solo te amo yo Mujeriego, a ti solo te amo yo Mujeriego, a ti solo te amo yo Mujeriego, a ti solo te amo yo